Quiero aclarar, supuestamente estaban unas redes sociales, estaban comunicando que el miércoles, jueves y viernes la subjetura estaba cerrada. Acá hay un documento de asistencia de las personas que vienen, las personas que vienen acá a pedir, bueno, a veces solicitud de garantías, una consulta. Estos son los días que han venido, los miércoles, jueves y viernes. Pero muy aparte de eso, a mí me causó sorpresa de este documentito de una marcha anticorrupción de esta persona que supuestamente está haciéndome un complot contra la subjetura, el consejero Iguaral. ¿Por qué sucede todo esto? A ver, le explico. Un señor que se llama, es un señor que es de Partido Alianza, por eso parece, ¿no? Se llama Adrián. Adrián se llama el señor. Adrián, ¿cómo se llama este? Purca Bravo. Él presenta a Adrián Purca Bravo. Ese señor, como representante de Alianza por el Progreso, viene el día de miércoles de acá a pedir una solicitud de marcha para que cierren la cuadra de la avenida Benjamín Vizquerra. Bueno, él llena la solicitud como se debe, pues un documento de notaría para que también, bajo responsabilidad de él, que si sucedía cualquier marcha de levantamiento ante la ciudadanía, como por ejemplo ha hecho violencia, hostigamiento, esas cosas. Entonces yo le comuniqué eso. Porque yo mismo hablé con él, porque el miércoles que él vino, le dije que firmaran, que le carciaran su firma, porque cualquier problema que hubiera, la ciudadanía de Guadalajara no podía estar en este problema, porque todos tienen derecho a pedir su marcha, pero pacífico. Entonces yo le comuniqué que le iba a comunicar al fiscal de prevención, a la comisaría, pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, este señor, bueno, que como le dije eso así, entonces yo no, como yo estaba haciendo otras cosas pendientes al Día de la Madre, porque yo el día 12 del Día de la Madre que tuve en Mega Plaza, iba yo a hacer una festividad por las Madres de Guadalajara. Entonces, claro, una actividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La solicitud que presenta lo tengo acá en mi despacho, pero él se lleva el oficio que presenta él, lo tengo acá. Él se lleva la solicitud, lo que firmó la notaría, porque él cuando dijo que no quería tener problemas con la fiscalía. Entonces él regresa el jueves, aduciendo que supuestamente estaba cerrado acá la solicitud. Pero mire, gracias a mí, bueno, el día 10, que supuestamente él le llama a la doctora Karina por teléfono y le dice que le ayude. Entonces ahí está su teléfono a la doctora Karina y le dice, claro, ayúdame para arreglar este problema. Pero el día 10 llega del Ministerio del Interior, llega la mañana, como usted puede ver, dice que de la 9 de la mañana no está abierta. El día 10 llega el Ministerio del Interior, un representante para revisar la caja chica. Entonces, bueno, yo no sé de dónde sacan supuestamente que yo he estado cerrada la consultora. Ese es uno. También saqué una constación policial el día viernes, que vino un policía acá a constatar donde la consultora estaba abierta. Mira, y este complot que dice de marcha de corrupción, por ejemplo, no tiene ni, como ustedes pueden ver, no tiene nombre ni quien lo firma. Como puede ver, hay un complot contra la subprefectura provincial de Agueral. No tiene nombre ni firma. Pero, como le digo, la marcha de anticorrupción, acá es una caja jurada de las personas representantes, que van a ser juramentadas el día 27, legalmente, y ellos han dicho, están declarando acá, que no han dado ningún comunicado, han venido a pedir una solicitud para una marcha, lo cual dice ese contenido. Y yo directamente lo responsabilizo a las personas que han sacado este comunicado. Entonces, yo lo que quiero demostrar es que la subprefectura de Agueral está trabajando, no está de manos. Entonces, acá está el documento que presenta Adrián Purga, el día miércoles, lo cual yo no estoy mintiendo. Muy a pesar de todo esto, esos señores han hecho su marcha, acá ilegalmente, han hecho su mítin. El día... ¿No tenían permiso? No tenían permiso, muy a pesar de que supuestamente no tenían permiso, pero han hecho... ¿Han cerrado la calle? Sin permiso. Yo comuniqué a la policía y a la Fiscalía de Prevención. Y bueno, acá hay un poco de abuso de autoridad, de entidades, no sé cómo pueden hacer, pero había representantes de la municipalidad ahí, que yo tengo fotos que han estado presentes ahí. Entonces, yo quiero saber en realidad cuál es el tema con mi persona, por qué no me dejan trabajar.